Bienvenido al podcast de la Asociación Síndrome de Angelman, donde podrás saber más sobre el síndrome y de cómo afecta a las familias en su día a día. Hoy tenemos con nosotros a Nair Alcocer y Sol Solís. Nair Alcocer es terapeuta ocupacional y psicóloga, especialista en sistemas aumentativos y alternativos de comunicación, responsable de formación y servicios en Quinera. Sol Solís es directora de la fábrica de palabras y escuela aumentativa alternativa, especialista en comunicación aumentativa y alternativa por la Universidad Estatal de San Francisco. Bueno, la segunda parte, la última vez dijimos que os dejábamos a los oyentes con ganas. Para hacer un poquito de memoria, hablábamos un poquito de la última pregunta, era un poquito del contexto de la valoración, qué se tenía en cuenta al hacer una valoración, la implantación, etcétera, ¿no? Un poquito desde el punto de vista profesional. Bueno, no os he presentado, Sol Solís, de la fábrica de palabras, Nair Alcocer, de BJ Adaptaciones. ¿Quién era? Sí, tengo que decir Quién era, que es nuestro nuevo nombre, que si no me matan. Ah, vale, vale. Mis compañeras de marketing, Quién era. Sí, Quién era, BJ Adaptaciones. Vale. Gracias. Y bueno, yo, después de haberos oído la última vez qué se tiene en cuenta en la hora de la implantación y la valoración que tenéis los profesionales, una pregunta, ¿cualquier edad es buena para empezar con un sistema o hay que esperar, vamos a tener un par de años o lo que queda, nosotros recibimos, vamos a hacer peticiones o nos consultan familias que igual tienen niños de dos, tres meses. Y a veces dices, pues hombre, pues con dos, tres meses, no sé yo si ya es con un diagnóstico de síndrome de Angelman, que ya sabes que va a tener unas dificultades de comunicación, ¿no? Pero ¿ya te puedes empezar a meter en un sistema de estos o es mejor esperar? ¿Hay una edad? Bueno, se dice mucho en comunicación aumentativa alternativa que nunca es demasiado pronto y que nunca es demasiado tarde, pero todo esto hay que aterrizarlo y hay que aplicar el sentido común, la ciencia y la práctica en esto. Evidentemente, una persona con tres meses de vida no es usuaria de un sistema robusto de comunicación como estamos pensando, como estamos hablando todo el rato en esta entrevista, ¿no? Porque ni siquiera una persona de desarrollo neurotípico que no va a presentar desafíos en el desarrollo con tres meses es capaz de decirte una palabra, ¿no? Lo que tenemos que atender es a la evolución propia del desarrollo de la comunicación y después del lenguaje. Entonces, con tres meses lo que sí puedes hacer es empezar a trabajar en crear, por ejemplo, pues ambientes o contextos altamente responsivos, ¿no? Que favorezcan la comprensión de la comunicación, de la causa y efecto que implica, ¿no? El lenguaje, la comprensión del entorno a través de tecnología sencilla o conocemos también como media tecnología, pues pulsadores, por ejemplo, juguetes adaptados, pues esto estaría muy bien empezar a hacerlo, ¿no? Por ejemplo, Nair, ¿qué nos cuentas? Gracias, Sol. Nada, pues es que estoy de acuerdo sobre todo en lo que comentan, ¿no? De que la parte científica y luego el sentido común, ¿no? Es una edad muy temprana y lo que sí que, o sea, más que pensar en que hay que poner un sistema al niño o niña, pues sería como que los papás sí que se pongan en el camino de informarse, ¿no? Sobre la comunicación aumentativa, de cómo pueden estimular, apoyar, pues como haríamos, yo qué sé, ¿no? Pues si estamos pensando en la parte psicomotora, que dices, vale, pues aún no tengo claro si va a andar o no, ¿no? Por ejemplo, un nene, pero me pongo, a lo mejor le llevo a un sitio de estimulación, me informo para tener claro que estoy dando todo el apoyo suficiente y que según vayan apareciendo a lo mejor algunos obstáculos yo voy a estar dando respuesta, ¿no? Que es un tema que se me va a pasar aunque nunca es demasiado tarde, efectivamente, pero mejor que no se te pase. Y en el lado, vamos a decir, opuesto, está la familia que dice, yo no necesito un sistema de comunicación aumentativo alternativo porque yo ya entiendo a mi crío, ya el gesto, la mirada, el ruido, etcétera, es decir, ya vamos a decir personas más mayores o más adultas, ¿no? Y te dicen, yo no necesito, ya entiendo, ¿qué le diríais a esas familias? Bueno, pues sí que les decimos normalmente. A ver, tienen que hacer una reflexión, ¿no? Les invitaría a hacer una reflexión sobre qué es lo que decimos, ¿no? Cada persona en el día a día, o sea, de qué cosas nos solemos comunicar, qué nos gusta compartir, ¿no? Porque posiblemente lo que le entienden a sus hijos e hijas son peticiones, que es una de las funciones del lenguaje, ¿no? Pedir a otros que hagan algo por ti o obtener algo de otros, pero en general esto es un poco de lo que hacemos en el día a día. Mira, hoy estamos aquí comunicándonos y expresando ideas, ¿no? Dando información que son otras funciones. A veces, pues, pues quieres contar cosas, contar emociones, son muchas, ¿no? Las posibilidades. Entonces, pues que ellos reflexionen sobre qué hace cada persona, sobre qué les gustaría, claro, qué debería, pero también qué les gustaría que pudiese comunicar su hijo o hija y, bueno, pues hacer un poco ese proceso de darnos cuenta de que hay muchas más cosas. Yo, vamos, ya creo, no sé si lo comenté la vez anterior, pero tengo una nena de 20 meses y yo en casa ya le entiendo casi todo lo que me quiere decir, pero claro, yo aspiro a que ella se desarrolle y me pueda contar muchísimas cosas a lo largo de su vida, ¿no? En todas las etapas que va a pasar. Totalmente de acuerdo. Yo también siempre les digo, o sea, estoy totalmente segura y muy, muy de acuerdo con esa afirmación, ¿no? Es que yo ya le entiendo todo, la entiendo todo, totalmente de acuerdo y segura. Lo único que también yo siempre, pues como Nair, ¿no? Animo a pensar a ir un poquito más allá y pues estoy segura que tú sí, pero ¿y el resto, no? Del mundo. Somos seres que vivimos en sociedad y además, vamos, Nair y yo estamos enmarcadas en este paradigma, ¿no? De participación social donde lo que buscamos, sobre todo porque es vital para trabajar el desarrollo del lenguaje, es que nuestros niños y nuestras niñas, pues puedan participar en sociedad de los juegos, de las enseñanzas, de los aprendizajes, de hacer la compra, o sea, de la propia vida, porque ahí es donde surge realmente el aprendizaje del lenguaje. Entonces, si nos quedamos encorsetados en, ¿no? En una comunicación, mamá, hijo o hija o papá, al final no vamos a expandir, no vamos a aumentar la complejidad de esos intercambios comunicativos. Está clarísimo que hay intercambios comunicativos, pero los intercambios comunicativos son muy básicos. Entonces, tenemos, lo que tenemos que hacer es aumentar la complejidad de esos intercambios comunicativos y conseguir que nos den más información sobre eso, que a ellos les está gustando o sobre lo que están participando y también conseguir que esto lo hagan con otras personas distintas, que no sean papá, mamá o mis hermanos, que son lo más importante, pero es que otras personas distintas también van a aportar mucha riqueza, ¿no? A todo, a todas las áreas del desarrollo de una persona. Entonces, hay que pensar siempre un poquito más allá y no quedarnos en esta afirmación, que totalmente de acuerdo, pero vamos a pensar algo grande. Vale, algunos profesionales creen que implantar un sistema de comunicación aumentativo y alternativo es como retroceder en el aprendizaje del lenguaje. Es decir, que como le da ya una alternativa al lenguaje oral, vamos a decir, al lenguaje oral, es como que va a retroceder. ¿Creéis que puede ser así? Es totalmente falso. Sí, esto no es una creencia, ¿no? Diría, creo que vamos a empezar las dos por el mismo sitio. No es una creencia justo este tema. Yo creo que es de los que más estudios, o no más, pero porque ahora hay estudios de muchos temas, ¿no? Comunicación aumentativa. Perdona, y os pregunto es porque nos hemos encontrado en ese sentido. Lo sabemos, sí, perdón, que es verdad. Me estoy diciendo con una rotundidad que eso no puede ser, que digo, a ver, que yo cuento casos reales. No, no, sabemos qué sucede, nos referimos a que no es una creencia lo que vamos a contestar, sino que realmente estos estudios de que la comunicación aumentativa y un trabajo en comunicación y el lenguaje, lo que hacen es fomentar el lenguaje y entre ellos el lenguaje oral. Y hay estudios sobre producción de habla, o sea, cómo la comunicación aumentativa aumenta las producciones, o sea, directamente, ¿no? En estudios cuantitativos. Y esto yo creo que igual hay estudios desde los años 80, o sea, que hace tiempo ya que se sabe que lo facilita. Para mí es una respuesta más o menos clara. No sé, Sol, si quiere aportar, yo no tengo los estudios a mano, pero vamos, los tenemos publicados seguro por ahí en algún... No, no, efectivamente. Y luego revisiones sistemáticas de estos estudios que corroboran una y otra y otra y otra vez que esto es una creencia falsa, forma parte de esos mitos de la comunicación aumentativa y alternativa que hay que comprender que están enmarcados en un momento de la historia cuando la comunicación aumentativa y alternativa surge, ¿no? A finales de los 70, pues surge bajo un paradigma, bajo un modelo clínico basado en los requisitos que una persona tiene que tener para ser candidata a un apoyo, ¿no? Como es la comunicación aumentativa y alternativa. Claro, todo esto se desestima por evidencia científica desde los 80, como bien dicen a ir, porque nadie tiene que demostrar ser candidato para recibir un apoyo, ¿no? Simplemente tiene que tener un desafío y eso ya es lo que te legitima para ser un candidato en este aspecto. Pero claro, de aquella historia, ¿no? Pues nos quedan estos pozos y el problema es que existe una descolonización del conocimiento, mucho profesional que no está actualizado en el conocimiento y que se quedó en aquella evidencia, en aquellos comienzos leyó aquello y no ha actualizado el conocimiento, pues sigue creyendo firmemente en esto. Pero vamos, simplemente es una desactualización porque toda la evidencia científica está en contra de esto y a favor de la implementación de un sistema que ayude a compensar las dificultades de comunicación de cada persona. ¿Por qué es más? ¿Por qué está mejor ser oral, ¿no? O decir una palabra de forma oral que con un pictograma o señalar con la mano o saludar, o sea, es que esto es horrible, la verdad, ¿no? Creer que hay situaciones más perfectas o lenguajes más perfectos o códigos más perfectos que otros, esto no, la neurodiversidad hay que abrazarla también en este aspecto y tenemos que salir, ¿eh? Sí que quería aprovechar, Joseba, perdona, que el meto ahí como... Sé que Sol Solís también tiene una academia, pero nosotros en Academia Quinera tenemos un minicurso de mitos y evidencias que lo haces online así a tu ritmo y es que ahora pensando en dónde tenemos estas referencias recogidas aquí organizadas en este curso que se llama mitos y evidencias y que el, no me acuerdo si es el tema 1 o 2, habla de esto, de la comunicación aumentativa está impidiendo el habla, este es un mito de los más básicos, por si a alguien le interesa es como muy accesible este curso. ¿Y del bilingüismo qué me comentáis? ¡Ah! Es un tema apasionante, a mí me fascina. Eh, os comento porque no sé si sabéis, Aitor es el, tiene un comunicador en euskera. Sí, lo sé, lo sé. Y es complicado, uno, es complicado porque no encuentro a los profesionales que sepan, de que sepan, vamos a decir, el idioma y que sepan con suficiente entidad, vamos a decir, de sistemas de comunicación aumentativo, alternativo, etcétera. O sea, compaginar las dos cosas cuesta porque es, claro, yo puedo trabajar con la fábrica de palabras, puedo trabajar con Quimera, PJ, adaptaciones, pero a ver dónde encuentro yo uno que sepa euskera, que eso ya es un poco más complicado, ¿no? Pero bueno, independientemente de la casuística de Aitor, digo del bilingüismo porque yo me he encontrado, cuando a mí me ven a hablar con el crío en euskera y el comunicador de Aitor está en euskera, me dicen familias, ¿y cómo lo entendéis? ¿y cómo tal? ¿Y no habla castellano? ¿No? ¿No habla castellano? Y yo, que soy muy impertinente, les digo, jo, pobres los alemanes que no saben castellano, ¿no? Es que, claro, da la sensación de que si no sabe castellano el niño es que no sabe comunicarse, no puede, etcétera, ¿no? O sea, el bilingüismo, y Aitor me doy cuenta de que ve vídeos en inglés, ve vídeos en castellano, ve vídeos en euskera, y además es capaz de, a veces, de entender todos los vídeos, entender en el sentido de saber una palabra en inglés, saber una en castellano, saber otras en euskera, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, el bilingüismo, o sea, después del rollo que os he metido, ¿cómo lo veis? Yo, apasionante. Es uno de mis temas favoritos, sinceramente. Quizás también porque yo he tenido la suerte de estudiar, ¿no?, y de cursar el experto con la doctora Gloria Soto, que es uno de sus puntos fuertes, el bilingüismo o la narrativa en comunicación aumentativa y alternativa, y ella me, bueno, pues hizo, ¿no?, que a mí también me hiciera vibrar este tema y me llevó a comprender este tema. Sin poder ni querer tampoco profundizar en ello, tengo que decir, porque si no, no me quedo tranquila, que una persona que está inmersa en una realidad bilingüe, sea cual sea esta realidad, si es un idioma, es una variedad dialectal, porque a veces hablamos, ¿no?, el euskera, ¿vale?, es un idioma, o el inglés o el francés, pero a veces también tenemos dialectos, ¿no?, variedades dialectales que han de ser contempladas con, digamos, con la misma importancia en este aspecto. Siempre que una persona esté inmersa en una realidad bilingüe, esta realidad tiene que convertirse en prioritaria en la implementación de un sistema aumentativo alternativo a la comunicación y debe formar parte de su sistema ofreciendo siempre esta oportunidad en el otro idioma o variedad dialectal, porque es identidad. Es que el bilingüismo, cuando una persona habla euskera y castellano o habla inglés y castellano, lo que tiene es una, el lenguaje, lo que representa es una cultura, ¿no? Si yo, por ejemplo, fuera árabe, tengo unas tradiciones, tengo unas palabras que son propias de mi cultura y que, por ser extremeña, en mi cultura no están, ¿no?, entonces va mucho, mucho más allá y es una cuestión de respeto, es una cuestión de identidad y un especialista en comunicación aumentativa alternativa no puede saltarse esto o tomárselo a la ligera. Incluso yo acompaño a personas que tienen realidades bilingües y yo no hablo ni domino sus idiomas. Tengo niños con realidades asiáticas, castellanas, árabes, castellanos y yo no hablo estos idiomas. Entonces lo que hago es empoderar a las familias para que ellos me ayuden en la traducción y les empodero en la programación y demás y entonces encontramos como esos puntos medios donde familia y especialistas, encontramos una línea media de colaboración y tampoco hace falta que yo hable japonés o que yo hable árabe, pero sí tengo que conocer sus estructuras morfosintácticas, sí tengo que conocer sus palabras. Esto sí que es importante, pero eso lo puedo hacer sin hablar el idioma. Pues nada, yo poco más que aportar porque es un tema en el que no soy experta, pero escuchándote y vamos, como la parte que es de sentido común otra vez me parece, del lenguaje y la identidad, me parece muy importante, sí, sí. Bueno, entrando un poco en... Tenemos una familia, se la ha valorado y se le ha dicho este es el mejor sistema para tu niño o niña. Entonces la familia empieza y luego dice la familia, ¿dónde me he metido yo? Os encontraréis eso todos los días porque, claro, la gente igual al principio se cree que un sistema de comunicación aumentativo alternativo es, toma, este es el sistema y venga, ya está. Claro, luego te das cuenta de que día a día, día a día tienes que meter cosas nuevas, tienes que quitar a lo mejor, tienes que cambiar la estructura, tienes que hacer no sé qué, te tienes que seguir formando y dices, pero esto no acaba nunca o qué pasa aquí, ¿no? Entonces, ¿qué le dices a esa familia? Porque, claro, ve que ya si es dura su día a día, se encuentra con un marrón que dice, ¿pero qué es esto? ¿Dónde me he metido yo? Yo cuando dices que le dices a las familias, me parece siempre una pregunta muy difícil, José. Lo que estaba pensando, según te escuchaba, fíjate, es que buena noticia, claro, las familias me dirán, ¿pero por qué? No, quiero decir, porque hace años, o sea, esto que tú dices refleja que realmente hemos conseguido como que dentro de un sistema de comunicación haya un proceso de crecimiento, porque un sistema no solo es el comunicador, es todo lo que le rodea. Entonces te escuchaba y me daba como esta sensación, pues mira, esto es que se ha conseguido que realmente cuando llega un comunicador a una casa, luego se sea consciente de que esto tiene que seguir, que hay que modificar, que hay que crecer, ta, ta, ta. Entonces, ¿qué decirle? O sea, realmente, primero, por supuesto, empatizar, porque es que es totalmente verdad, es un proceso complejo y más en, pues eso, ya inmerso en una situación familiar en la que hay muchísimas cosas que hacer. Entonces, más que decir algo concreto, pues sería con los acompañamientos que damos, pues intentar como darle herramientas prácticas de en tu día a día, en tus rutinas, cómo puedes hacer esto para que no se salga tanto de lo que ya haces y no sean tantos esfuerzos. Intentar dar herramientas porque es que es verdad. O sea, no les faltaría razón. No les podemos decir, no, no te preocupes, porque estaríamos faltando a la realidad. Igual la pregunta, o sea, faltaba matizar en el sentido de, porque muchas luego se quedan en el camino. Ven la complejidad, ven el trabajo y dicen, yo no puedo, o sea, no doy, no es mi momento, no es mi situación. O sea... Claro, eso, acompañar, o sea, acompañar con herramientas, ayudarles, o sea, por supuesto, o sea, se les podrían, no, por eso digo que decir, se les podrían decir muchas cosas, pero yo creo que necesitan acompañamiento, acompañamiento profesional, y yo creo que comentamos en la primera sesión que hay muchas cosas que es que hay que hacer en casa y en otros entornos del niño o la niña porque la comunicación es algo natural, pero pues intentar darles herramientas para que sea lo más fácil posible. No sé, Sol, ¿qué aporta? Sí, yo ya últimamente, justo con lo que acabas de decir, Joseba, también en ese primer encuentro con la familia sí que les aviso, ¿no?, de la crudeza del camino, porque es así. El camino es duro y tiene muchas subidas, tiene muchas bajadas emocionales, o sea, es crudo, ¿eh? El camino no es muy fácil, tiene momentos preciosos. Yo creo que es muy como la maternidad o la paternidad, ¿no? En realidad es que el problema es que a veces idealizamos ciertas situaciones o tenemos en ese imaginario colectivo unas ideas que luego no se corresponden con la realidad o a lo mejor no son justo las tuyas. Entonces eso hay que saber aterrizarlo y hay que saber decirlo y hay que saber adelantarlo. Entonces, asegurarme muy bien que comprenden que el camino va a ser largo, va a tener muchas idas y venidas, que trabajamos en un objetivo final que es la adquisición de un código lingüístico, que un código lingüístico son muchos años, que una persona de desarrollo neurotípico que no presente ningún desafío, un niño, una niña, hasta los nueve años, lingüísticamente hablando, no le consideramos competente. Si hacemos una estimación de horas, de lenguaje, de exposición, de aprendizaje, de nueve años, eso es una burrada si lo confrontamos. Entonces, no es que esté hablando de un año duro o un par de años duros, o sea, quitar a la gente un poco del imaginario colectivo, como decía, aterrizar y ver cómo respiran, porque a lo mejor te empiezan a poner caras o te dan respuestas y plantear directamente sobre la mesa la pregunta de si no es el momento, no os sentís fuertes, estáis desbordados, estáis en otra batalla ahora mismo, porque es que desde que os levantáis tenéis cada día mil batallas que enfrentar. Y es más inteligente elegir las batallas que se enfrentan que querer librarlas todas, y también es un signo de salud mental, que es algo que hay que cuidar mucho en las familias y en los profesionales. Así que, ¿por qué no? Poner la crudeza, también la pregunta, y en el caso de que te digan, pues no lo sé, me lo voy a pensar, pues darles un abrazo y decirles, pues claro que sí, y cuando te lo hayas pensado, ven que de mil amores volvemos, y tranquilo que no le vas a hacer ningún daño a tu hijo, porque a tu hijo no le va a faltar un plato de comida, no le va a faltar bebida, no le va a faltar un mimo, un abrazo, una situación, promoverle la participación. Entonces, tampoco es un soporte vital. Un comunicador dinámico, robusto, no es un respirador. ¿Me explico? Se pueden hacer también muchas cosas en pro y en beneficio de la comunicación y del desarrollo del lenguaje que a lo mejor sean más sencillas de cara a las familias. Y creo que ahí, que también es lo que está diciendo Nair, que es que siempre estoy muy de acuerdo con ella. El especialista, el profesional, el que acompaña, tiene que tener esta visión, ¿no? Y tiene que saber acompañarlo desde aquí y no intentar entrar con calzador siempre las cosas. Hombre, la empatía desde el profesional es necesaria. En este aspecto y en muchos otros, ¿no? Que luego te encuentras que muchos profesionales la empatía no la tienen tanto en el corazón, sino más para abajo con la cartera, ¿no? Pero bueno, es otro, no es otro, otra realidad que nos encontramos, vamos a decir. Vale. Ojalá fuésemos, iba escuchando yo a Sol también, ojalá fuésemos muy capaces también de ajustar el momento en el que está con una familia, pues darle como otras opciones, porque realmente es verdad que la comunicación no solo es el comunicador dinámico. y ahora estaba pensando en un librito que es Hablando Nos Entendemos los Dos, que me gusta mucho y que al final realmente son como hablas o como te comunicas con el niño o niña en distintos aspectos de la vida y también como unas estrategias muy sencillas para hacer con él que no tienen que ver con que él tenga un equipo, ¿no? Un dispositivo de comunicación o preparar rutinas, ¿no? Te vas a la cama y qué haces para fomentar una intención comunicativa, pues el poder acompañar también en otras formas, ¿no? Que no sea siempre un proceso tan complejo. Eso es, porque eso es mucho más intuitivo o natural que la implementación de un SAC robusto. La implementación de un SAC robusto es cero intuitivo, o sea, no es nada intuitivo, no es nada estandarizado, es muy, muy personal en todo porque se valora al niño, se valora al contexto, se valora al dispositivo, se valora las oportunidades, se valora las palabras, o sea, no hay recetas ni hay guiones, no es nada intuitiva la comunicación aumentativa y alternativa, ¿no? Y es costosa, o sea, es costosa y no a nivel económico, ¿eh? Porque el dinero es solo dinero muchas veces y no es cuestión de 300 euros, es costosa a nivel de esfuerzos, de comprensión, te tienes que volver mucho más competente, tienes que comprender lo que estás haciendo, el propósito del porqué, o sea, va a necesitar un grado de implicación mucho mayor por parte del contexto, entonces, muy de acuerdo y muy fan también de hablando nos entendemos los dos, ¿no? Muy, bueno, aquí luego está el el sentimiento de culpa de la familia que llega a tener a veces pues porque ve que le desborda, no hace todo lo que en principio debería de poder hacer o debería de hacer, ¿no? Entonces, hay que sumarle a la complejidad de todo el sentimiento de culpa de la familia, de decir, jolín, me dicen que tengo que hacer esto, es que no llego, no puedo, no sé qué, ¿no? Entonces, es un factor que hay que tener en cuenta en este sentido, el cómo se siente la familia en el acompañamiento que decían Ail también, ¿no? O sea, y Sol, tú también, esa empatía, el profesional tiene que saber decir, a veces la familia no es capaz de decir, necesito parar, pero el profesional tiene que ser capaz de saber también de ver, tienes que parar un poquito, relajarte y volver. Yo déjame que te diga yo sola que tienes toda la razón y yo siempre pondré el foco en mí primero antes que nadie, yo siempre me hago responsable primero a mí antes que a nadie, pero aquí también déjame que a vosotros, ¿no? A las familias os diga que no intentéis camuflarnos estos sentimientos, porque yo muchas veces me conecto, acompaño o veo tal y me parece como que me lo están pintando todo muy bien, como que no hay ningún problema, como el que copian un examen. Demasiado bonito todo. ¿Qué tal? Ah, pues todo muy bien, mira, el hermano le tocó y le modeló aquí, no sé qué, y fabuloso y fantástico. O, ¿qué tal? Ay, pues mira, Sol, disculpanos, porque a lo mejor este mes, pero es que mira, ha estado muy malito, ha estado hospitalizada, como que siempre no son excusas bajo ningún concepto, pero como que siempre te intentan camuflar, pero no pasa, no, no, porque seguimos muy contentos, estamos muy bien, entonces tú a veces no tienes muy claro y claro, una ya va teniendo bagaje, si es verdad, me hago mayor, se me nota, me hago mayor, pero claro, esto ya a veces es mucho ya como intuitivo o como bagaje, porque nos camufláis todo el rato vuestros sentimientos y nos cuesta ajustarnos, no sé si a ti, Nay, quizás esto te ha pasado y quieres lanzarte desde aquí esta voz de amiga, de por favor, no me camufléis nada, hacerme consciente de los desafíos o del momento porque esto nos va a llevar a tomar las decisiones distintas. Sí, no hago un llamamiento porque me parece algo tan humano, cuando uno no puede afrontar algo y se lo está escondiendo a sí mismo, en realidad no es que se lo esconda a los demás, es que está como con esta responsabilidad y esta exigencia, entonces es complejo, sí, sí, pero vamos, yo creo que todo, solo esta reflexión que estamos haciendo es útil para las familias, para los profesionales, de ponernos en ese lugar. Vale, y nos encontramos que, bueno, tenemos el sistema de comunicación que se supone que hay que usarlo en todos los contextos del día a día, es decir, calle, casa, escuela, abuelos, tíos, me da igual, tiempo libre, es decir, es su sistema de comunicación, por lo tanto, tiene que ir con el niño, ¿vale? eso lo tenemos claro todos, pero te encuentras que vas al colegio con el sistema de comunicación, con la tablet, vamos a decir, en este caso que puede ser, y te dicen que, que bueno, que no necesitamos, no lo usamos, y claro, y la familia también se frustra, ¿no? Y dices, jolín, que lo tiene que usar, o sea, pero claro, no puedes incidir tampoco en el profesional de la escuela a veces, porque no te dejan incidir en la profesional, ¿no? Entonces, ¿qué haces? Porque claro, el ir y hablar con el director, pues a veces puede solucionar, pero a veces no, porque si ya te encuentras con reticencias de parte del profesional a la hora de usarlo, ¿qué pasa ahí? Bueno, no es fácil la pregunta, ¿eh? No, está bien, yo, como siempre nos complementamos, seguro que entre una y la otra, mira, por un lado, que como ya introducí antes Sol, la comunicación aumentativa no es ni intuitiva ni natural, entonces, el decir que tiene que estar en los contextos no significa que no haya que trabajar, o sea, algo que no es natural es que tienes que trabajar para hacer que suceda, entonces, claro, solo por llevarlo no va a suceder, efectivamente, a veces sí, y entonces esto es magnífico, ¿no? Pero en general no va a suceder, entonces hay que hacer un trabajo, claro, ¿cómo hacerlo? Pues esto ya va a depender de cada caso, bueno, tú estás poniendo el caso del colegio, bueno, pues por supuesto es un caso complejo ahí, porque las familias os estáis empoderando, estáis haciendo adquisición de comunicadores, estáis, sé que no por privado, pagando os acompañamientos de especialistas, entonces, claro, de repente ahí tienes como un equipo, ¿no? que es pues igual un logope de aquí en el cole, la L1, que tienes que coordinar, ¿no? Y esto es complejo y hay que hacerlo pues con toda la mano derecha que se pueda, Para que todos los profesionales se sientan implicados y en su sitio. No hay, no hay fórmulas mágicas, pero hay que hacerla. Hemos conocido de todo tipo de casos, hasta las familias que han tenido que seguir, no nunca solas, pero sí pues eso, con acompañamientos nuestros, por ejemplo, y niños y niñas que han demostrado claro, un éxito, ¿no? Un manejo de la comunicación aumentativa, que es que ha llegado un momento en que se usaba, se usaba en el colegio y se usaba en todas partes porque es que era el niño o la niña el que, el que demostraba que esto había que usarlo, ¿no? Puede pasar esto también, es una dificultad que no, que no acompañen en todos los entornos, ¿no? Pero bueno, pues yo creo que hay que hacer una coordinación, ¿no? No imponer tampoco el sistema, sino intentar que, que haya una coordinación. No sé qué quiere, cómo me puede ayudar Sol en esto. Muy de acuerdo también, ¿no? Al final, con muchísimo cariño, con muchísima mano izquierda, porque no puedes entrar imponiendo, como bien dice Nair, tienes que, lo primero que hacer comprender a todo el entorno que esto es su voz. Entonces, nadie salimos de casa sin nuestra voz, ni la voz se queda en la mochila y yo salgo al recreo, o se queda en la estantería de la biblioteca y yo me voy a matemáticas. O sea, si realmente comprendemos lo que es un sistema aumentativo y alternativo de la comunicación, tenemos que comprender que esto es la voz de una persona y la voz de todos nos acompaña siempre. Tenemos la suerte de que nosotros somos orales y nuestra boca no la podemos dejar. si no, alguno se la olvidaba también, yo por lo menos, pero la suerte no es que siempre va con nosotros. Entonces, tenemos que conseguir un poco estas mismas condiciones para ellos. Por esto, es importante que siempre les acompañe, pero no quiere decir que este motivo no pise el siguiente. Es decir, tiene que estar siempre disponible, tiene que acompañarle siempre, pero también tenemos que aceptar la multimodalidad, es decir, no solo va a valer lo que se diga desde el dispositivo o lo que se apoye en el dispositivo, también un gesto, también un sonido, también una mirada, también un bailecito, también un gesto idiosincrático o lo que sea, es decir, claro, hay que aceptar la multimodalidad y esto también es muy importante y la barrera de la que hablas, Joseba, es una de las barreras más grandes que tenemos de oportunidad en la actitudinal, la actitud que las personas que acompañan a nuestros niños y a nuestras niñas en otros contextos que no son los familiares, pues tienen y esas barreras hay que medirlas y hay que afrontarlas una a una con todas las personas y ver por qué están teniendo estas actitudes o estas connotaciones negativas hacia el uso en la implementación de un SAC, comprenderlos, el por qué y apoyarlos en ese crecimiento y en ese conocimiento y me vuelvo a reiterar, es algo muy individualizado que tienes que tomarte el tiempo que necesiten para derribarse porque no va a ser fácil pero es vital. Bueno, no sé, yo coincidís en todo, no sé yo, no sé yo. Aquí pasa algo. Aquí pasa algo. Nos hemos compensado. Para ir terminando, una pregunta un poco típica, vamos a decir, o sea, nosotros desde la asociación ayudamos a las familias en la instalación o en la implementación o instalación, implementación de un SAC, ¿no? Pues ayudamos en la valoración económicamente en lo que podemos, etcétera, etcétera, ¿no? Mucha, el comunicador y el programa a veces la propia administración te la cubre en parte como ayuda técnica, ¿vale? Pero bueno, una ayuda técnica en este caso puede ser un comunicador o puede ser una silla de ruedas, ¿vale? Por poner un ejemplo muy visual que todo el mundo conocemos. Lo que pasa es que con una silla de ruedas te dan la silla de ruedas y listo, ya está. Pero claro, con un SAC te dan el comunicador no es un listo, ¿me explico? Entonces, después de un, detrás de un comunicador, como hemos comentado, hay muchísimas horas, muchísima ayuda de parte de profesionales, muchísimo seguimiento y un desembolso económico muy fuerte en muchos casos de parte de las familias. Aunque el sistema, vamos a decir, o el aparato esté cubierto en parte por la administración, el resto, vamos a decir, lo tiene que poner lo que es la propia familia. Lo que no pasa con una silla de ruedas como ejemplo. Es decir, te dan la silla y ya está, ¿vale? ¿Cuál debería de ser para vosotras el problema de la administración en este caso? Es decir, te dan la ayuda técnica y listo, me limpio las manos. Yo aquí veo varias cosas, una de ellas es que ojalá te diesen la ayuda técnica, que no siempre sucede. Aquí te dan la ayuda técnica. No, pues no en todo el ámbito nacional. Entonces, aquí ya habría como algo que la administración tiene que dar un paso y que realmente estamos en un momento bueno porque Sanidad dio un paso en 2019 con una orden ministerial para personas con trastornos neuromotores gravemente afectadas a nivel motor. O sea, quiero decir, aquí no entrarían las personas con Angelman, pero ya han decidido, ¿no? Como decir, oye, que Sanidad tiene esta obligación de pagar, ¿no? O de hacer a través de atención especializada dar un comunicador a ciertas personas que esto a nivel, o sea, a este nivel no sucedía, ¿vale? Entonces, pues habría una implicación de realmente que sí que sea real que la gente recibe su comunicador por parte de la administración, que esto aún no sucede, ¿no? Como también el ámbito es autonómico, pues en cada autonomía es de una manera el poder conseguir este derecho a nivel nacional, que es lo que se ha conseguido con esta orden que es nacional. Y luego, en segundo lugar, sería lo que tú comentas. Lo que pasa es que también tiene que haber como esta parte de aunar las distintas ayudas que existen porque, por ejemplo, existen como una serie de ayudas, por ejemplo, en educación para logopedia también que se podrían unir de alguna manera a este comunicador en vez de decir, bueno, pues que te den el comunicador y unas sesiones, pues el tener como un buen acompañamiento a través de educación o de otros servicios que ya usas como ciudadano, un buen acompañamiento de este sistema. Pero yo creo que al final lo que sucede es que las logopedas pues a lo mejor no están formadas, entonces a través de esta otra ayuda no consigues que se te acompañe como que fuese todo un poco más, pues eso, como ya sabemos el aumentar la formación de los profesionales y que realmente cuando tú consigues un acompañamiento de un logopeda que esto entre y que tú por un lado tengas el sistema, o sea, yo soy terapeuta ocupacional, tú cuando tienes una silla de ruedas pues en general se piensa que la gente sabe usarla, no siempre saben usarla, a veces hay que enseñar o ver la posición y demás, o sea, entramos los terapeutas ahí también a ayudar en esta adaptación, ¿no? Pues quiero decir que siempre hace falta en cualquier producto de apoyo hace falta un poquito más y aquí también, pero se necesitaría, ¿no? Tendría que ordenar esto mentalmente, ¿no? Pero, que otra vez Sol me ayudará, pero se necesitan unos cuantos pasos porque, para conseguir que las personas tengan este derecho a nivel de la administración, pero son varios pasos yo creo. Sí, yo si quieres te ayudo y sigo con esto porque también es un tema que, bueno, que ha suscitado mucho mi interés y que me he ido informando. Entonces, hay que entender un poco el escenario que se nos plantea en nuestro país, que nuestro país en cuanto a la comunicación aumentativa y alternativa es un país considerado a nivel emergente, es decir, es algo que se empieza a ver, es algo que en algún caso hay, ¿no? Pero no tenemos mucha historia, no tenemos mucho bagaje y entonces lo que he hecho ha sido fijarme en qué han hecho otros países que ya están, ¿no? Digamos, con este conocimiento consolidado y que tienen una práctica y un bagaje mucho mayor. Buscando evidencia o casos de éxito, bueno, pues descubrí un montón de situaciones y de experiencias exitosas, ¿no? Pues, por ejemplo, en Países Bajos, por poner un ejemplo, empezaron, ¿no? Se legisla, hay una orden ministerial, hay una ley que contempla esto, la comunicación aumentativa alternativa y entonces se empieza a prescribir como en nuestro país pero después no hay nada y entonces se empieza a investigar y se resuelve que después de un año de estar prescribiendo hay una desconformidad en general por todos los pacientes y todos pues manifiestan un poco la misma problemática. Una de estas problemáticas más recurrentes es la de la falta del acompañamiento. Entonces, ahora se vuelve a reformular la ley y ya entramos con comunicación aumentativa alternativa más acompañamiento, ¿no? Entonces, esto luego resulta experiencias mucho más exitosas, mayor uso de la tecnología, mayores experiencias, aprendizajes, demostraciones, fabuloso. entonces, todo esto ya ha pasado en otros países y no hace poco, o sea, tienen bastantes años, lo que pasa que, bueno, como siempre no podemos dejar de mirarnos el ombligo, nos creemos que estamos inventando la rueda y nos ponemos a legislar y no sabemos de lo que estamos hablando. Entonces, es muy importante que contemplemos la importancia de un sistema aumentativo alternativo de la comunicación en todas sus vertientes, no solo, ¿no? Cuando es un acceso visual, por ejemplo, ¿no? Un ratón de mirada, ¿qué es lo que contempla? Principalmente, si tú entiendes que esto es la voz de una persona, comprenderás que una persona en una condición con una tetraparesia y que una persona con síndrome de Angermann tienen la misma necesidad porque los dos tienen ausencia de lenguaje oral y que no viene determinado por un diagnóstico de un síndrome o físico, sino por esta, ¿no? Por este motivo, por la ausencia de lenguaje oral o por las necesidades complejas de comunicación porque el lenguaje que se tiene no es inteligible o funcional, ¿no? Entonces, hay que contemplar todas las herramientas de apoyo, no solo unas en concreto, esto es uno de los principales errores también, y también hay que contemplar el especialista dentro de la sanidad. Hay poco logopeda dentro de la sanidad y esto hay que reivindicarlo, al igual que el terapeuta ocupacional, es decir, es que hay muchas disciplinas que tienen muy poca presencia y son vitales para ayudar a los compañeros a comprender esto realmente, porque un neurólogo esto no lo va a comprender como un terapeuta ocupacional, como un logopeda, ¿no? Y luego, además de tener en cuenta estos perfiles, también tenemos que tener en cuenta que un terapeuta ocupacional o que un logopeda puede no saber mucho de la comunicación aumentativa alternativa asistida por tecnología de apoyo, ¿no? Y es que existe una especialidad, que es la comunicación aumentativa alternativa asistida por tecnología de apoyo. Entonces, estos equipos tienen que estar bien formados para apoyar a los pacientes, y sobre todo que toda la inversión que se está haciendo con dinero público, que garanticemos realmente los resultados de esto y que seamos efectivos en la inversión. Es que son errores que se repiten en sanidad, en educación, en todo, ¿no? Y es que esto flojea siempre. Yo soy de los que cree que el ámbito competencial está tan dividido que la mano derecha no se da cuenta de lo que hace la mano izquierda. Es decir, educación no sabe lo que hace políticas sociales, ni políticas sociales sabe lo que hace sanidad, ni sanidad sabe lo que hace educación, me da igual, ¿no? Entonces, vemos que, por ejemplo, las ayudas técnicas que, en mi caso, pues te dan políticas sociales, luego PEDA te puede poner educación y sanidad, pues no sé, ¿no? Entonces, falta lo que se le llama aquí o está tan de moda que es el aspecto sociosanitario, ¿no? No sé si... O sea, es decir, tiene que haber un mundo en el que se aúnen, sobre todo en estos temas tan... no comunicación, solo comunicación y muchos otros aspectos en los que aúnen esfuerzos y se complementen unos a otros, ¿por qué? Porque educación puede sacar ayudas, me da igual, técnicas, porque en algunas comunidades las ayudas técnicas salen por educación, eso es, aquí no, salen las ayudas técnicas, salen por políticas sociales, pero luego te... Como Galicia, históricamente, en sanidad, por ejemplo, anillos pequeños, cada sitio... Tiene que haber un mundo en el que sepan la mano derecha, lo que hace la izquierda y lo que hace la cabeza, por poner un ejemplo muy visual, ¿no? Y actualmente eso no se da. No se da, entonces, aparte de que luego las familias nos volvemos locas, porque claro, una ayuda pides en un sitio, otra pides en otra, luego te falta el acompañamiento, te falta no sé qué y no sé cuántos. Entonces, bueno, era una reflexión, ¿no? Lo del aspecto sociosanitario. Es que está muy bien, pero es por el modelo descentralizado que tenemos, tanto en sanidad como en educación, para dotar de autonomía, es un modelo descentralizado, entonces, al final, acabamos redundando y cayendo en lo que estás diciendo y es una problemática, porque es que pasa no solo a niveles autonómicos, es que mismamente es que dos hospitales aquí en Toledo, uno no sabe lo que está haciendo el otro y uno está prescribiendo y el otro no sabe ni de lo que se habla, ¿no? Es decir, o sea, una cosa es la descentralización, que vale, que la comprendo y la puedo llegar para comprender, no para el ajuste, pero claro, esto ya es como una república bananera, es decir, es que aquí cada uno está haciendo lo que quiere dentro de la humanidad. O sea, no creo que la descentralización sea el problema, sino que lo que creo es que falta una coordinación en esa descentralización, es decir, es decir, porque se puede descentralizar diciendo a cada autonomía te voy a dar X competencias o a cada provincia me da igual, pero luego que sepáis lo que estáis haciendo entre vosotras. Efectivamente, que esa descentralización no sea el caldo de cultivo perfecto para que cada uno haga lo que quiera sin que nadie sepa lo que está haciendo el otro, ¿no? O sea, efectivamente, creo que al final, como siempre, pues nos llevamos las cosas a los terrenos que nos dan la gana y acabamos haciendo de nuestra capa usayo que se dice en mi pueblo y como no tenemos a nadie que vigile esto, pues así nos pasa. Sí, que el caso que estabas poniendo tú Solera era esto, que es hasta, o sea, hay una parte de competencia que es estatal, se ha dicho que se haga algo y no se está haciendo, o sea, esto ya es un paso más, que ni siquiera ya es, ¿no? Ya es un tema de también, bueno, cuando dices que hagas algo también hay que poner recursos, ¿no? No solo es echar culpa al profesional al final, al hospital, o sea, al final todo es más complejo de lo que parece. Pero si pides si pides acompañamiento en educación te dirá eso es de sanidad, si vas a sanidad te dirá que es de educación porque el niño está escolarizado, si vas a políticas sociales te dirá no, 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 es el niño está escolarizado o educación. Al final, entre uno y el otro no sé quién, no sé cuándo, el que paga es la familia. Lo que parece, claro, es que funcionaría un modelo, como ha dicho Sol, que es verdad que hay varios porque nosotros sí que como compramos también partes de estos comunicadores a empresas de fuera, somos conocedores de distintas formas, que se han ido adoptando en distintos países. Lo mejor sería que fuese uno que te hace el proceso entero porque si no, esto no se va a solucionar. Y sí que es verdad que conocemos otras, o sea, ese nivel sí que se conocen otras experiencias, por ejemplo, incluso de países que tienen un centro donde tú como familia va, o sea, el neurólogo te dice ve a este centro si necesitas un comunicador y allí te valoran, te lo prescriben, te lo ponen, o sea, ese centro se lo está comprando una empresa pero tú como familia no te enteras de nada, ¿sabes? Simplemente esto va sucediendo con un acompañamiento de un centro donde hay logopedas y otros profesionales que te van haciendo todo esto, claro, esto sería pues lo mejor y lo importante lo que dice Sol que ya existe, o sea, que ojalá fuésemos capaces pues como el movimiento social de hacer entender a las administraciones que hay modelos que se podrían copiar, o sea, que por supuesto conlleva una serie de inversiones pero que a veces conlleva más inversión y esfuerzo de dar palos de ciego, Porque luego tienes que volver otra vez, ¿no? Sobre todo todas esas personas que dejas en el camino, mientras tú juegas al ensayo-error y a ver cómo respira todo esto, hay vidas reales que se están truncando y por qué no decirlo por la falta de competencia, ¿no? de muchas personas. Entonces, como no entendemos la importancia de lo que tenemos entre manos, que es la voz de las personas, nos permitimos el lujo, ¿no? de ir dando palos de ciego, de no buscar informaciones, o sea, si es que no hay que inventar nada, que es que esto ya está inventadísimo, que hay muchas opciones, hay muchas variables con éxito más que demostradas, ¿por qué no simplemente las estudiamos, las adaptamos a nuestra realidad y las llevamos a cabo desde primera hora de la mañana, ¿por qué tenemos, ¿no? Siempre que ir así, justo con las personas que más nos necesitan. Es que a mí me duele mucho esto. Bueno, esto es como una declaración de que tenemos que hacer algo, ¿eh? Todas las partes. Sí, ¿no? Sí, porque al final las asociaciones, ¿no? También tenéis ahí un papel, inevitablemente. Tendría que hacerlo a la administración, pero bueno, alguien tiene que ir a empujar. A empujar. Tenéis nuestro apoyo. Bueno, con esto damos, si queréis, por finalizado, agradeceros a las dos, Nair, Sol, la disposición que habéis tenido de hacer estos dos podcasts y seguimos en contacto. Muchísimas gracias de parte de todos los socios y de toda la asociación. Muchísimas gracias, bueno, yo por mi parte, por supuesto, por la invitación y la posibilidad de hablar, ¿no? de este tema y nada más. Para no hacer esto más largo, muchas gracias. Muchísimas gracias a vosotros, que re que te quiero. Muchos besos. Salud. Esto ha sido todo por hoy. Si quieres saber más sobre el síndrome de Angelman, síguenos en nuestras redes sociales o en nuestro podcast.